El fuego en tu cuerpo está Ya nada te detendrá No frenes tu máximo poder No temas al mañana ver Las dudas nos hacen caer Con decisión tú que elevarás Un poco de dolor jamás te vencerás Te haré más fuerte y ya verás Y así me alcanzarás Con valor no hay fin de su ser Nos levantaremos y al cielo vamos a llegar Hay que confiar en la esperanza del amor Cabe, cabe, cabe dará todo el poder Infoquemos juntos la luz que nos alumbrará Todo el amor nos protegerá No hay temor Es tu decisión Ya sientes tu cuerpo vibrar La paz está en tu mente ya La dicha te envuelve sin cesar Brillantes alas tú tendrás Y con amor te extenderás Recorrerás el universo y más Transforma tu pesado Transforma tu pesado Tú lo puedes cambiar Por alegría y felicidad No puedes alcanzar Con valor no hay fin de su ser Con valor no hay fin de su ser Nos levantaremos y al cielo vamos a llegar Hay que confiar en la esperanza del amor Cabe, cabe, cabe dará todo el poder Infoquemos juntos la luz que nos alumbrará Todo el amor nos protegerá Hoy te voy Construyamos juntos ese nuevo amanecer Existe el sendero que con bondad te llevará A reemplazar tus conflictos por libertad Con valor no hay fin de su ser Nos levantaremos y al cielo vamos a llegar Hay que confiar en la esperanza del amor Cabe, cabe, cabe dará todo el poder Infoquemos juntos la luz que nos alumbrará Todo el amor nos protegerá No hay que confiar en la esperanza del amor Es tu decisión No hay que confiar en la esperanza del amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.